¡Suscríbete al canal! ¡Levántate! Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube Aquí estamos una vez más Grabando en GTA V Pero esta vez de la Playstation 4 Grabando para el canal Grabando para todos vosotros Y estamos en una sesión privada por invitación En el que está el señor Pocí Hola, muy buenas chavales ¿Qué tal a todos? Doblete Buenas noches Se acabó de mandar dos mil pavos a tanto No, así o menos Mil trescientos y pico Pinzana Hola, qué tal chavales Si ha pagado el cuyo Y se spin Agárrame la banana Hola, qué tal Pues sí, invita Pues sí, venga A ti sí que te voy a dar Pues sí, invita No, 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 no Sí, invita ya, coño Que chicas están dos quintas Bueno, vamos allá Se suicida uno Yo, qué pasa que así detrás Dime primero ¿Esto qué es? ¿Qué hay que hacer aquí? Ah, no sé No me acuerdo Yo ya voy volado ¿Y esto qué es? Me voy a nombrar El freno a mano no es el cuadrado Tío, como en el Jack K-O-C-3 Aquí es la X Ahí con una rampa verde Pero tú mira para atrás ¿Verdad dónde estaba yo? Sí, que estabas ¿Por allá al lado? Detrás tú ya me he salido Oh, eh, macho El tema es que cuando vayas en vertical Cojas el... Los rosa y... Y aceleras un poquitín Y te va el pecho solo Pero... Estoy sentado Mira, otro cabrón Que no me ha dejado subir Ahí voy Ah, mierda Los putos barrotes Perdón ¿Pero qué hay que hacer aquí? Ay, me cago en la puta Con lo lejos que he llegado, tío Con lo lejos que he llegado Joder, tío Pues sí, tío Esta carrera es una mierda No, no Yo estaba mirando Yo, tío Es que no se pueden pasar los hierros, tío ¿A quién se le ocurre poner un hierro en tor medio, tío? Yo, pues sí, coño ¿Tú estás viendo mi... A ver, por la línea Yo sí lo veo Desde aquí donde estoy Sí lo veo Te tienes que poner la línea verde Pero luego A ver Tienes que tener cuidado Línea verde, ¿vale? Línea verde, despacio Despacito Y ahora subí un poquito más Y ahora ten cuidado Que viene una espiral Para arriba ¡Ahí, cabrón! Y vete por la parte de arriba de la espiral Por la parte de arriba Que si no te chocas ¡Ahí estás! ¡Coño! Que desde aquí se puede coger carrera sin problema Ahí va, ahí va Sí, mira Pero... ¡Vente! ¡No! ¡Pero me tiré, mamón! ¡Ay, que haces sin querer! ¡Venga, doble esta tira! ¡Pero sube rápido! ¡¿Sabes sin querer, hermanos! ¡No, mamá, eso! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí cae de ahí! ¡Yo sabía! ¡Es que lo sabía! Y mirad que lo dije Que Posi nos va a matar Que nos va a matar ¡Qué bueno! Como he caído todos ¡Calma! que no hemos creído todos que yo no he caído que yo sabía que me iba a matar pues si invita, pues si, invita ya, que me empecé la policía, invita, pues si, invita, claro, pues si, empieza pues si, empieza ya, pues si, dale ya tío, pues si, espérame para que, no, no, para, para cabrón, hijo de puta tío no, esto no es para motos, esto es para mí, vaya mierda cabrón, el Jordi Junior como tira minas y bueno, las tiras que ya son muy difíciles yo, no siento pinta nada, si, no sirve sin querer venga, todo va para el Jordi Junior venga, todo va para el Jordi Junior, oye, que hago, que me salgo del coche, que me he equivocado de tecla es igual joder tío, ya vamos a empezar con las carreras toca pelota, ya vamos a empezar salta fuerte eh, donde me deja aquí el respawn ah cabrones, cabrones, cabrones venga ahora, venga, sube sube, corre, antes de que te tiren yo, donde me deja ahora eso es que hago mi puta sombra ala ala vamos a hacer un coche hacker jajaja, ese cabrón medio vamos a hacer un coche hacker si yo reclamo y ese pin, tú decís aquí va a estar 10 minutos Y a tu los 10 minutos lo que va a durar Toma Mira un coche de como se pueda Ay está muy mal Ahí No, no, no encaja a las ruedas Normal porque tu las tienes tuneadas Ahora, ahora Mira, mira Si lo que pasa que a mi me parece tu coche parpadeado Hostia Que ha pasado Que se ha bugueado Ah, mierda Y aquí que abieres, yo no me acuerdo No me acuerdo Joder Hay que asomarse Esto es complicadísimo Justo por el centro tiene que ser Si no, no cae aquí Ah, y me he ido por lo Joder Yo que estoy buscando que tanto se cabre y no se cabrea Te cago en la puta ¿Para qué pasas por delante? Ah, que tú crees que yo me cabre Eso es como dice Pepe, llama al niño para adentro ¡Niñoooo! Eso, eso, eso Ese, ese Ese chiste es mejor que es del soplete Sí, sí Niño 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 Que bueno Niño 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 Esos chistes malos son los graciosos Niño ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Nooo! ¡En serio! Me ha tirado papado ¿Eh? Tengo que captar a trampa, espérame ¡Zombie, Zombie! ¡Zombie, Zombie! ¡Zombie! ¡Zombie! Ya vuelvo a la puta ruida, pero bueno, ¡Zombie, tímelo! ¡Ya va, Zombie para adentro! es que voy a andar me caigo también por el audio pero como te he matado desde aquí yo os dejo yo tengo unos amigos jugando y para pasar muy bonito muy bonito te voy a banear la cuenta y la play porque no puedes tío joder pero bueno tío no hay manera usted puede creer que estoy pasando por aquí a pie y me estoy cayendo todo el tiempo tío el coche se me ha quedado con la luz en el día voy a tener que volver para atrás para pagarla se me va a dar las baterías ahí va hola muy buena zombi hola tío feo ¿cómo me he acordado de eso? jajaja jajaja ¿están en actividad? jajaja 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 ¿Y cómo le hacen? ¡Ostia! Algo un bordeón para llegar al punto. Y yo, va al 5-0 ya. Yo, posí para allá, tío. Joder, yo voy 44. Hay 68. Posí para ya, coño. ¿Cómo te lo han visto si estamos en pena carrera? ¿Cómo te lo han visto si estamos en pena carrera? ¿Cómo te lo han visto si estamos en pena carrera? ¿Cómo te lo han visto si estamos en pena carrera? ¿Qué es eso? ¿Por qué hablas así? Porque... Otra vez, posí. Posí, por favor, para allá. Sí. Es necesidad de invocar. Pero es que es el posí de los cojones. Poner C4 justo antes del punto, tío. Es que es un cabrón, guillo. Es que toca los huevos, guillo. Es que está todo el puto Diego A con los putos C4. Por eso no me gusta a mí las carreras C4. Uy, las carreras C4. Las carreras... De esto, ¿cómo se llama? De GTA. Esas, esas. Ahora estoy con un cuidadito aquí. Es que era mal. Si se está gastando una puta vez. Mira, que te espero aquí. Y yo, otra vez. Y yo, muévese. Y yo, no puede ser que tengas nueve bombas. No puede ser. Son C4. Pero, ¿cuántas bombas tienes, coño? Hasta 25. Pongo otra inco. Otra vez. Menos mal que por lo menos se ha suicidado. No, pero no veis poca bomba que me lo veo venir. Que me va a poner una bomba aquí. A ver, a ver. Ve, ve, ve. Lo sabía, es que es una puta bomba en cada punto, ¿sabes? Uy, 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 me voy al agua. Y otra vez, no. Tío, qué pesado, tío. De verdad, qué pesado. 12 bombas ya, tío. No, coño. Mira, la gano Zombi. Zombi, la he intentado ya. Ha ganado Zombi, dice. Zombi, la he intentado ya. Te lo juro tanto que me ponía que había ganado Zombi. Sí, 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 sí. Sí, yo he visto Zombi también. Zombi invita. Zombi invita. Zombi invita. Zombi invita. Espera, que estoy buscando alguna que sea distinta. Zombi invita. Zombi invita. Zombi invita. Zombi invita ya, coño. Zombi invita. Zombi invita ya, tío. Zombi invita ya, tío. Zombi invita ya, coño. Zombi invita ya, coño. Zombi invita ya, coño. ¿De dónde estamos todos? Se me ha caído el tequila. Se me ha caído el tequila, dice. Osiyio, esperame. ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? ¡Quién va de pasar! ¡Que estén ahí estorbandoacos! ¿Quién va primero? Es tu botero. Me caigo en la ruleta. Osiyio, esperame. si a ti te voy a esperar yo y me cago en la puta que me caigo con todo lo que he pasado yo me cago en la leche pero bueno pero no estoy haciendo una pira a la equipo gracias a la spa y el coche se me pone siempre mirando hacia atrás cuando me choco siempre y yo salgo del aspa y salgo en dirección contraria manco pero manco adiós por quien va el último joder viva méxico cabrones chihuahua explote ¿Cómo es eso? ¡Yo saco con ahí, tío! ¡Con eso! ¡Oye! ¡Yo me ahogo! ¡Claro, eso lo existe! ¡Señores! ¡Estamos en la meta esperando! ¡Campeón Tato Botero! ¡Quizá lo tengo siempre! Cueco, es estoy creyente Típico mi... ¡Qué lopete! ¡Ah llega a la meta! Imenz comiendo la meta No me dejan pasar la flash pack ¡Que estas bien! ¡Druuu! ¡Es el otro parado! ¡Lo ha dado la derecha! ¡Lo ha dado la garganta verdad! ¡Como corren! ¡Hostia, que el Quinzana va a llegar! ¡Corre Quinzana, te van de la por ahí no! ¡Hostia, ahora que no llega, le quedan 10 segundos! ¡Y no hace más que chocarse! por fin llega el quinsana a la meta alguna vez la primera vez que lo veo llegar a la meta que raro es ver a doble ganar una carrera la chupa adentro es tan malo como ese de Pepe llaman ascensor ascensor por el botón y se coge el botón de la camisa y hace ascensor si claro hay que verlo tanto se mea no sabía lo del botón sabía lo del ascenso pero lo del botón no pues si invita 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 no a ti no te invito mamón pues si invita pues si invita ya a ver a ver a ver si sabes decir a tu padre no le invito pues si invita pues si marco pues si marco pues si marco vaya tela ya se está ahogando no para adentro para adentro esa conjona tío me o para afuera zumbi va a tirar todos de la carretera no va a ganar ni nada quien va primero tato espérame te estoy esperando tato espérame es que estoy en una rampa como coño te voy a esperar en una rampa no te caigas tato loco no te caigas tato loco dice tato espérame estoy esperando venga te voy a esperar te voy a esperar venga te voy a esperar tato espérame te estoy esperando tato te lo llevo y yo venga pues ahí te queda te he esperado y tú lo has dado para adelante que te he visto adiós una pared no adiós que cabrón no es que hacéis que yo me he ido por la pared no porque me tiras tato ya tengo el posi ya esta el posi mira me me empujo aquí ay ay no me hace falta y yo es que no 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 me has puesto nervioso tío que momento opa que te esperota que te haces tato adiós no venga que te espero aquí tato venga que te espero aquí tato mira mira estoy viendo la bomba ahí todo en contra posi apuñate otra vez zompi vamos a ver si están ahí parados será por algo zompi claro no te hace parte el culo si dale ya maldita sea otra vez posi otra vez zompi que cabrón por fin por fin que vengativo es zompi explotado zompi tiene la peculiaridad de llegar siempre y atropellar posi espérame yo esperarme no quien es el de lader yo no tres vueltas cuantas vueltas has puesto posi cuatro cinco con cuatro cinco con cuatro cinco esto te ha cerrado te estoy esperando posi espérame a ti no a quien fue posi de los cojones no ha muerto veces el zombi hay no 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 hay no quería entrar te he visto posi te he visto pasar te he visto pasada meta me he tirado el coche a posta para no entrar pero entraste sí te he matado pocas veces a Que bueno eh. Anda que espera, anda que espero al zombie eh. Para que entren todos. Si, zombie la verdad que me ha hecho, ahí lo ha hecho fatal. Ah, la ha hecho fue lo más. ¿Cómo es macho zombie? Y a que a por y pa matarlo. Zombie, pero por que haces eso. Qué mal amigo, tío. Qué mal amigo. Zombie, coño, ¿por qué te seis en la meta? ¿Has hecho NF a Quintana? Chul, mal amigo. Joder zombie, de verda macho, como eres. Qué mal amigo. No, yo no fui. Qué mala persona eres. Todo empezó por Foss y te entró primero. Si. Claro. mal amigo de frenar tanto lo ha visto que me tiró del coche todo en el coche ya que insana tío tu casco parece una escupidera y es que ahora mismo lo puedo estoy saltando primero Dios cabrones que bueno ha volado pero bien volado esperame me estoy esperando me estoy esperando zombi suicidate zombi muérete pues si esperame que si estoy esperando van a chocar los dos va primero es de siempre yo la pegatina ya se la pegatina joputa pegatina joputa mira quítate tato quítate tato dice y ha venido a chocarme ha venido a chocarme y dice quítate tato cariño de mi amor espérame tío tato osea después de que me estorbas y me chocas me dejas estar por si esperándome pero nada mas que para darme con el chorro de proporción si te das la cuenta no que va a donde nosotros vamos a ser ya a donde te freina pero te pones delante ¿sabes? y señores señores vuelto a todo el motelio primero Volores nooo nooo eso no se vale uah jajajajajajaja kabbruk hay mierda que no quería entrar database pero ya veras que el zumbi no se espera No, Pato, no, no, no Toma por culo, Tomi No puedo pasarme del otro lado Ya me caigo No, no, no No, no, no Te jodes por la de antes Me encanta La mía mamá Mira que cabrón, mira que cabrón Es que no me puede ser tan cabrón Oye, si cuando estás poco abajo le das al salto, ¿qué pasa? Ay, mi cabrón, me caigo solito El solo Sé que eres más torpe Me quiere poner el filito ahí para picar Sabía que ibas a saltar, no sé por qué Oye, ¿por qué es más lógico? No, que solo va Ay, cabrón No lo he visto Qué bueno, hombre, qué bueno Así que chavales, Spinn se fue a dormir y llegó Zombie Así que nos despedimos, Zombie Bueno, Zombie Bueno, Zombie se despide con la ya llorando Osi Buenas noches chavales, que lo paséis bien Hasta la próxima Dobletes Buenas noches gente Quizá, asalta fuerte ¿Quinsana? ¡Adiós chavales! Bueno, ha dicho, le dio un mapa adentro Ha dicho, adiós chavales Bueno chavales, pues nos despedimos Espero que veáis divertido como nos hemos divertido nosotros Yo me he partido de risa, la verdad En algún momento Otros no Así que nos vemos Lo que no sé en cuál es En el próximo vídeo En el siguiente vídeo En el siguiente vídeo Adiós Coño, ya ha ganado El mexicano de los huevos No te cojones que encima gana ella Llega el último Pues como Debo de Sergio Le dije que iba a ganar